Muchísimas gracias. Gracias. Para mí es un tremendo honor esta destinación que me han hecho. Humildemente la agradezco con toda sinceridad, con todo cariño. Creo que más que nada es una demostración de afecto, de amistad la que me hace esta querida universidad, que ha sido fundamental para mí durante todo mi trayecto de vida, trabajando por las ideas, conocer la existencia de la marroquín, de esta universidad que conocí desde mis primeros días, que tuve el honor tan grande de conocer a Manuel Ayao, de conocer la casa anterior donde estaban ustedes, para que vean que soy una persona un poco mayorcita, ¿no? Pero es un placer y es un placer inmenso estar con ustedes, profesores, amigos tan queridos de tantos años. Yo lo conocí a Ricardo cuando era un niño. Así que te imaginas. Tengo tantas. Si pudiera estar hablando de anécdotas y anécdotas aquí con ustedes, de cosas que me han pasado aquí en la universidad, de momentos tan gratos, que realmente es muy emocionante para mí estar aquí en esta casa. Me da mucha emoción estar con amigos y con ese cariño que yo tanto respeto, que yo creo que si no hay esa amistad, y ese compañerismo que nos incentiva, ¿no? Lo que hace el uno, lo que hace el otro, y sentirnos felices con los accomplishments, con los logros de cada uno. Sería muy difícil seguir adelante solo, ¿no? No como en un caballo, como doña de arco sola, ¿no? Es la amistad y todo. Pero en eso sí, yo soy muy consecuente y he recibido tanto afecto y esta muestra de darme un honoris causa, un doctorado honoris causa, es una prueba de ustedes, de amor y de afecto que agradezco mucho, porque seguramente que los que están aquí lo merecen más que yo. El trabajo de luchar con estudiantes cada día es muy poderoso. Yo no soy maestra, yo no tengo miedo. Probablemente ustedes trabajan más duro que yo. Pero sí tengo ese amor por la libertad que creo que me inculcó mi madre desde muy pequeñita de la importancia de leer. Y adoro leer. Y a cualquiera que está cerca mío lo mando a leer, lo que sea, pero que lean. Que si no les gusta, no les gusta, pero que lean. Entonces, sí, la oportunidad que me dio siempre la Marroquín en avanzar, los coloquios de Liberty Phone, que han tenido la gentileza de invitarme por tantos años, han marcado mi vida y han marcado mi trabajo. Y han ayudado mucho, porque mucha de la gente con la que yo trabajo y con la que han hecho cosas para el país, han pasado también aquí por la Marroquín. Así que esa ayuda de ustedes aquí, en una u otra forma, digamos, lo sabrán o no lo sabrán, a veces no saben, del impacto que tiene para los que en el resto de América Latina venimos acá a la Rama Roquín y descubrimos este espacio de libertad, de luz, de aprender. Es increíble. Y yo les agradezco, en nombre de América Latina, de todos los que nos hemos aprovechado del esfuerzo de ustedes y del esfuerzo increíble de Manuel Ayau, que se le ocurrió esa idea tan grande y que tuve la oportunidad de conocerlo sin conocerlo. La primera vez en una Montpellier en hace muchos años, en Indianápolis, Walter Williams me encontró a mí caminando en uno de los corredores en George Mason. Y me dice, Walter, que era un gigante de tres metros, yo que apenas llego al metro, me dijo, Dora, ¿tú conoces de la Montpellier? Entonces le dije, no, yo no sé lo que es la Montpellier. Dice, tengo un poco de dinero que me ha dado la Olin Foundation para invitar unos cuantos estudiantes, así que quisiera invitarte a ti. Eso sí, dicen, no vas a ir al hotel donde se está haciendo la reunión. Ustedes van a ir a Johnson, no, a un motel allí cerca, van a ir caminando allá, porque lo que tengo no me alcanza para los tres que les voy a dar. Van ustedes caminando y almuerzan allá y se regresan a merendar acá y yo les doy dinero para eso. Así que, ya, muy bien. Así que nos invitó a tres. Oye, y los tres hemos fundado institutos alrededor del mundo. En Ghana, otra chica en Montana. Ah, éramos cuatro en realidad, porque una trabajó con los, era del Cato Institute de esta chica, y estaba trabajando con los barrios pobres en Washington DC, jóvenes y escuelas así. Y los cuatro establecimos, qué ojo de Walter William, ¿ah? Fíjate, a pesar de lo alto que era, miraba para abajo, ¿ah? Fíjate, fíjate, lo extraño, realmente lamenté muchísimo su muerte, increíble. Bueno, entonces lo que les quería contar, y ustedes me van a dir al cuanto pare, porque anécdotas tengo en mi ya de surgir, pero voy a irse a Montpérez en Indianápolis, esto debe haber sido en los ochenta. Y veo ahí en las primeras reuniones que había un grupo de latinos por allí, que andaban, salían y entraban y conversaban entre ellos y todo eso, ¿no? Eran los de aquí, liderados por allá, o no, ¿qué será? Yo nunca he visto estos grupos así, pero ahora ahí estaba, y en esa reunión estuvo Hayek también, estuvo Hayek en esa reunión, me acuerdo. Entonces, y era la época de los ochenta y se discutía mucho la situación de Chile, el militarismo, no militarismo, y había grupos opuestos, unos que sí favorecían, pues, a Allende, ¿no? Digamos, no a Allende, pues, sino al militarismo, a este y todo eso. Pero esas eran las discusiones, y yo miraba de un lado para otro, ¿de qué están hablando tantas cosas? Bueno, esa fue mi primera experiencia. Después, mi entrada realmente ya al mundo del sin tank o a través de Atlas. Yo estaba ahí en George Mason y Don LaVoy, mi profesor, mi mayor profesor y todo, que a propósito, yo entré a George Mason bajo Continuous Education, y solo me hice estudiante graduada cuando vino Buchanan. Buchanan puso la regla de que ningún estudiante podía estar registrado a su curso si no estaba dentro del programa del PHD. Y yo estaba bajo Continuous Education, pero estaba metida todo el tiempo ahí con los PHD, conversando con ellos todo el tiempo. Entonces, cuando voy a registrarme, no, dice solo la gente que está registrada en el programa. ¡Ah! Y yo estoy bajo Continuous Education. Entonces, casi en lágrimas fui donde la voy. Profesor, no me dejan entrar a los cursos de Buchanan. Entonces, me dice, ¡Ah, tú no estabas bajo el PHD! Yo creí que tú estabas aquí todo el tiempo. No, no estoy, estoy solo. Yo, por supuesto que estaba ahí metida y dejaba a mis hijos ahí tirados muchas veces, ¿verdad, Anita? Entonces, pero bueno. Esos son los sacrificios que hay que hacer las mamás. Entonces, me dice, ¡No, no! Anda nomás a la secretaria, dile que me mande todos los papeles. Ella los reúna rápidamente. Bueno, un récord. En dos días estuve. Que no sé cuántos meses tomas ser aprobada por el PHD. En dos días me aprobó. Yo era amigo de todo el mundo. Pues, firma aquí, firma acá, firma acá. Total, es que pude ir a las clases de Buchanan. Y la primera clase de Buchanan, pues, bueno, ahí lo conocimos. Buchanan vino con su entourage de profesores, ¿no? Un grupo de gente, Gordon Tullo, Tullison, bueno. Vino todo el grupo de profesores a instalar el public choice. Y vino con sus estudiantes de doctorado, los que él tenía en la Universidad de Virginia, ¿no? En la Politécnica. Entonces, vino con cuatro o cinco que tenían, parece, la obligación de estar en los cursos que él daba, ¿no? Aunque ya estaban ellos preparando sus tesis doctorales. Entonces, este, Buchanan los trajo a todos ellos. Y yo observé que una de las estudiantes, había una francesa, y había una morenita cara de latina, pero latina, latina, ciento por ciento, ¿no? Y todo. Y que se llamaba, y todavía los presentó Buchanan, y dice, estos son mis alumnos, están haciendo sus PhD, ya están terminando sus disertaciones. Este, se llama Lidia Ortega, XYZ, una francesa, ya. Entonces, dijiste, Lidia Ortega, esta es latina, ¿no? Entonces, en el break, me le acerco a Lidia Ortega, le digo, mira, tú eres, este, latina, yo soy del Ecuador. Oye, y me da una mirada fría, pues. No me dice, yo vengo de California, yo no hablo español. Yo no soy latina, yo soy nacida aquí en los Estados Unidos. Así que me cortó de plano, ¿no? Nada, ¿no? A la siguiente semana, de clase con Buchanan otra vez, veo que no está Lidia Ortega allí. Entonces, le pregunto a la amiga, a la francesa, oye, le digo, ¿qué pasa con Lidia Ortega? Oye, dice que ella sufre de una alergia, y está en la clínica, se siente muy mal con su alergia, ¿y quién le está atendiendo? ¿Ella tiene algún familiar aquí? No, no tiene ningún familiar. Ella vino ahorita con el grupo de Buchanan, claro, yo sé que vino con, no, no, ella no tiene nada, pero ya tiene ahí, está en el Comodos Hospital. Pucha, yo dije, está solita. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, me fui a visitarla. Y le dije, bueno, ¿y quién te está atendiendo a ti con esta cuestión? Dice, que yo estoy extrañando a mi mamá, que siempre me hace un caldo de pollo, bien rico, cuando yo estoy con la alergia. Ay, le digo, pero ándate a mi casa, pues, yo te preparo el caldo de pollo y ahí estás, estás bien. Mis hijos están estudiando en la universidad, mi marido anda trabajando, Enrique trabajaba en el B, viajaba como loco. Entonces, yo estoy en la casa. Me quedó mirando, ¿no? Después me dijo que había pensado, esta vieja loca, ¿qué es la doble que me quiere llevar? Pero aceptó, se fue a mi casa y ahí empezó una amistad tremendamente fuerte. Yo con ella caminaba después de las clases alrededor de un lago que había allí en, diría, ahí en George Mason, estábamos, este, ¿cómo era donde vivíamos ahorita? ¿Cómo era? ¿En Fairfax? En Fairfax, en Fairfax, donde queda la universidad de George Mason. Entonces, aprendí tanto con ella de public choice, siempre. Ella me contaba todo lo de public choice y yo le contaba lo de economía austriaca. y nos deleitábamos las dos hablando, caminando, después de las clases alrededor del lago. Maravilloso. Yo aprendí tanto, tanto de ella. Me ayudó en los papers. ¿Cómo me ayudó con los papers para Bucana? Bucana era muy estricto en el inglés, en las cosas que decía. Y era muy interesante y eso sí es una, un dato para ustedes que son profesores porque la metodología de Bucana era tan interesante, ¿no? él nos dijo al empezar la clase, el curso, dijo, yo no les voy a dar a ustedes una serie de temas ni nada. Ustedes tienen que leer diez libros en este periodo. Lo van a leer lo que ustedes puedan. Entonces, ustedes tienen que empezar con Locke, con Rawls, con este, Adam Smith, por supuesto, Hayek también. Este, ¿qué más nos dio? ¿cuál era de los otros? Bueno, pero así, cinco, seis libros, pero esto sí ustedes tienen que hacer. Yo no les voy a poner una lista de temas ni nada, sino que cada semana yo vengo a conversar con ustedes algunos de los temas filosóficos que a mí me están, que ya sé que estoy escribiendo un paper, estoy escribiendo acerca de eso y les voy a poner y les voy a poner un tema para que ustedes hagan un paper. Cada semana de esta discusión, de lo que sea, ustedes tienen un paper cada semana que yo se los voy a calificar. Discusión de los temas o diarios, de lo que sea, nosotros vamos a estar aquí conversando con ustedes y dice, si alguno de ustedes me propone un tema en el que yo les voy a decir, no sé, no, no se me ocurre qué decir al respecto, eso está complicado, ya no tienen que venir más, yo les pongo el A para ustedes, este, ¿no? Si es que no, no consiguen que yo explique, explique bien cuál es la pregunta que ustedes tienen. Si alguno de ustedes me obliga a mí a pensar algo que yo ya no lo haya visto completo el curso conmigo, ya no. Bueno, pero la primera noche fue interesante porque él llega esa primera noche, explica más o menos los términos, ¿no? Que iba a ser el curso que él daba, así, espontáneo, no teníamos una serie de temas, nada de eso, pero el tema del paper cada semana. Entonces, este, la, ya terminó la clase y yo estaba así en primera línea, siempre me sentaba en primera línea, entonces, el oigo que dice, uy, esta es mi primera clase aquí, no sé dónde dejé mi carro, no sé dónde parqué, viene, yo no conozco, digo, no sé, yo lo escuché que estaba y digo, doctor, no, no se acuerda de algún edificio, de algo que le dé un, sí dice, el edificio era café, ah, vamos, vamos, yo lo llevo, oigan, lo hicimos porque después de cada clase, él me decía, Doran, no sé dónde he dejado mi carro parqueado, ¿qué les parece? A mí me pareció eso tan fantástico, después nos hicimos muy amigos y estuvimos juntos en reuniones de la Montpelera, los dos, todo el mundo lo perseguía a Bucanan para que estaban haciendo precios doctorales, ¿qué piensa usted sobre esto, doctor? Y lo cansaba tanto y le daba tanto gusto estar conmigo que yo no lo tenía ninguna pregunta difícil, a más del tiempo, de los estudiantes, de cosas, ¿no? Toda esa profundidad, entonces, me acuerdo tanto en una, en una reunión mismo allá, esa fue en una reunión de la Montpelera en, en Canadá, en Canadá, entonces, íbamos a subir una montaña, no sé cuánto, y yo ingresé primero al bus y me senté, me acomodé para dormir, iba a ser un viaje de dos horas, cuando estás bien y se instala al lado mío, me dice, Dora, me deja dormir aquí contigo, ¿cómo no? Así que, este, pero fue muy, muy bueno y después que yo ya me regresé al Ecuador él continuó conversando conmigo, mandándome mensajes, cuando cumplió 93 años, ya un poco antes de morir, me dijo, me siento muy bien, Dora, sigo con mi mente bien y todo, y bueno, pero una experiencia muy, muy interesante, muy, muy bueno, muy, muy gentil para mí y en cierta forma me siento yo, por eso es que me encanta saber que se están haciendo centros de public choice, porque ahora ya en la práctica de la economía austriaca me queda mucho ese sentimiento de ver el paso a la política, ¿no? Cómo, ¿no? Tú discutes muchas de esas cosas, Ricardo, que me ha dado mucho entender muchas cosas, te agradezco por todas tus cuestiones legales y tu amiga que te adoraba, ¿te acuerdas? El Quito que te llevó, ella, tan maravillosa, ¿no? Porque en realidad, perdóname este paréntesis, Ricardo, tú eres el único persona que yo he podido hablar, que sea objetivista y que no tenga ningún problema con la economía austriaca, que puede hacer ese matrimonio, no sé cómo lo has logrado porque con Eduardo Martí he tenido todas las discusiones del mundo, ¿no? O sea, o tú eres o no eres, pero tú tuviste siempre esa habilidad para casi, casi convencerme del objetivismo cuando yo era completamente austriaca, pero no sé, tu paciencia, tu manera de poner las cosas, tus contribuciones tan grandes con todo lo que estás haciendo, con Andrea, con todo, siempre siento mucha admiración por ti. Y así por cada uno de los que hacemos nuestra contribución y que a veces no escribimos libros, pero que en una otra parte ustedes maestros no saben que alguna de las semillitas que están planteando hoy día va a fructificar mañana. Y eso es lo que ha pasado porque yo sí me siento que soy una de estas de second hand dealers como llama Hayek, ¿no? los que promovemos las ideas, comunicamos las ideas y me siento muy contenta de estar siempre con jóvenes como ustedes, ¿no? Todos conversando, hablando, ver cómo, qué otros medios podemos hacer y la conversación esta mañana para mí fue muy agradable ver cómo jóvenes están interesados bueno y qué se va a hacer ahora, no hay duda que cuando empecé esto hace 30 años y todo y muchas cosas otro mundo que el que vivimos ahora pero el hombre sigue siendo el mismo hombre ¿no? en su forma de ser y todo no que se nos van cambiando un poco los escenarios pero cómo convertir ese anhelo nuestro ese sueño que tenemos de un mundo mejor para todos no sólo para nosotros porque nuestra lucha no es nuestra nuestra propia porque yo creo nuestro propio éxito nuestras propias cosas ¿no? sino que la humanidad camine con nosotros que nuestros seres queridos que nuestras ciudades nuestros países que sabemos que sí se puede vivir mejor si hiciera un poquito más de libertad de tal cosa si las personas pudieran hacer realidad sus sueños y sus capacidades se olvidaran de esa tiranía de pensar que de tiranía emocional que lo liquida uno lo encierra pensar que el gobierno va a saber más que uno que mejor que el gobierno sea a cargo de nuestras cosas que los políticos estén a cargo de de hacer realidad nuestros sueños cuando nosotros sabemos que no es así sino el individuo sus dones sus categorías sus deseos su amor por los seres que quiere y su país y si no los tiene también pero que salgamos todos adelante Atlas es importantísimo realmente me alegro mucho porque precisamente Atlas me condujo aquí a la a la Marroquín cuando fui yo a donde Alex y Alex me dijo estoy ocupando ¿cuál fue el que se contaste en Alex? Cato Cato porque la Boy nos llevaba a todas las conferencias que daba Cato y tuve que conocer a montones de gente importantísima que siempre en Washington cuando estaba allí en Washington entonces este desde Peter Bauer conocerlo su historia y todo eso y de la Boy adoraba a Peter Bauer y la primera vez que escuché yo a Peter digamos yo tomé un curso con la Boy que yo no me acuerdo cómo se llama no sé si era crecimiento económico alguna de esas cosas y el libro de texto era Peter Bauer entonces yo empiezo a leer a Peter Bauer y algunas de las cosas que leía no me parecían muy bien eso de estar contra la tribu decían no pues si la tribu nosotros eso es lo que nos ayudamos nosotros nuestra tribu yo no sabía pues muchas cosas hasta ese momento entonces me acuerdo que después de la clase de la Boy sobre Peter Bauer fui donde la Boy le dije ¿qué es esto? de que si nosotros es cooperación aquí entonces las tribus no las llamamos tribus ahora pero yo creo que mucho este de nuestra forma de hacer depende del grupo con el que estamos y todo eso entonces después me dio la oportunidad de conocerlo a Peter Bauer y a muchísima gente que llegaba por ahí como es este otro autor de Truth and Method Gadamer y la gente que llegaba a Cato y era pero que que te cuenta pues entonces esa y la Boy nos llevaba en el carro hoy día nos vamos a ver que viene acá a Cato entonces yo me hice amiga del director de Cato de todos ellos Crain y el vicepresidente Boas entonces un día le dije oye yo después de un par de años ya debo regresar al Ecuador yo quiero hacer algo un instituto así como Cato llevar a gente a discutir qué cosa tan maravillosa qué es esto entonces me dice pero que tú estás ahí en York Mason sí claro pues ahí está Atlas Economic Research Foundation ellos lo que precisamente el objetivo de ellos es formar institutos en América Latina tú no has conocido no no entonces el profesor y toda esa gente que estaba pues ahí tú no la conoces no entonces anda anda ya que él te va a ayudar para cuando tú regreses entonces ahí fue cuando fui donde Alex y Alex me dice no ahorita estoy ocupado porque tengo esto en Guatemala tengo que una reunión de la Montpel eran en Guatemala en el 80 era eso entonces estoy organizando todo eso en Guatemala y no tengo tiempo para conversar contigo a ver si tú es que yo quiero empezar un instituto cuando regrese ahorita estoy ocupado bueno entonces regresa la próxima semana no le digo yo también estoy buscando otras cosas así que me queda viendo bueno me dice sí sí entonces quédate para que tú me ayudes ahora a esa reunión en Guatemala va a ser la Montpel Eran que vamos a hacer allá aquí hay un profesor cirico que es un maestro este un el padre cirico que quiere saber de las ideas y está queriendo yo lo voy a poner para que vaya a Guatemala escríbele ya sí quédate aquí nomás escríbele una carta al padre cirico te imagino al padre cirico pero escríbele para ver que parece que andé interesado en esto y después el padre cirico formó el claro ¿cómo es el? Acton ¿no? y nos tocó pues con el asistente de padre hacer los bailos en la misma mesa estábamos porque nos sentamos ahí un montón de cientos de bailos que tenía Atlas esto me gusta nota estoy aquí para ver tú qué vas a poner para el tuyo entonces pero mi hija Ana María tenía una compañera ella había estudiado en American University y tenía una compañera muy amiga de ella la había sido compañera queridísima y estaban ya en las dos en Quito y este Enrique y yo todavía estábamos en Guayaquil todavía pasaba para un par de años hasta que nos regresemos y Enrique se jubile entonces yo este esta Patricia que era secretaria del ministro de bienestar social le mandé los bailos Patricia me dice bueno necesitas tener a 14 personas que firmen para que se haga legal aquí en el Ecuador un instituto y todas estas cosas entonces puchica yo estaba en Washington 14 personas que firme para para legalizar este instituto este y Ana María tenía un grupo de música entonces Patricia le dice oye yo le puedo hacer que el ministro firme pero y las personas que 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 entonces fueron amigos de Ana este unos músicos ahí que estaban ellos ellos firmaron firmaron y Patricia tu amiga hizo que el ministro firme entonces así se hizo la parte entonces yo después ya de un año y pico ya todo ya sabía que entonces eso fue en el 90 y en el 91 ah bueno apenas yo llegué lo primero que hice fue empezar a hacer esos folletitos del ses que siempre me fascinaron que se doblaban y se metían en el bolsillo y tú podías andar con ellos Atlas me ayudó también me mandó con alguien porque fue en mi casa todo eso lo hicimos en el comedor entre el comedor y la cocina entonces este ahí estuvimos ahí estuvimos algún tiempo mi marido viajaba mucho en esa época entonces él no sabía que yo en el carro me iba en el nuevo carro que habíamos traído me iba a veces lejos a dejar direcciones que me daban de empresarios me iba con la secretaria yo manejando ella me guiaba mucho y íbamos dejando los folletos de uno en uno a los amigos en el carro nuevo que habíamos tenido metiéndonos en el lodo muchas veces pero ahí lo hicimos y de todas maneras yo conocía gente en Guayaquil me acuerdo que el gobernador de Guayaquil había sido muy amigo era amigo de la infancia mío y así poco a poco conexiones conexiones este me acuerdo una de las primeras personas que visité fue Carlos Julio Emanuel que alguien me dijo que había sacado un doctorado de economía que estaba trabajando en el Banco Central lo fui a visitar para indicarle que estaba yo estableciendo este instituto y estuve esperando una hora casi y no me recibió después un secretario vino y me dijo este ya se fue el economista pero dice que otro día que usted pueda venir no le digo yo ya no ya me hizo esperar ya no no vuelvo por aquí después le conté porque Carlos Julio llegó a ser muy amigo mío es esperada que tú me hiciste que no la primera vez no me recibiste y fue uno de los que más nos apoyaron para dolarización y toda esa cosa bueno y así me lanzaba a visitar a cualquier persona que me parecía que podía interesarle las ideas Pablo Lucio Pablo Lucio Paredes que estaba envuelto en el gobierno en esa época que actualmente también es muy importante y ahora estamos reconociendo como uno de nuestros héroes de la libertad escribe mucho en el periódico de la Universidad de San Francisco de Quito entonces se fueron haciendo así poquito a poquito ¿no? este pero Atlas indudablemente tiene un rol muy importante y durante todos estos años ha sido apoyo para ir a todas las reuniones y todo de Atlas y me sigue ayudando para todos los eventos y todo lo que hacemos pero lo más interesante y antes que me olvide fue el primer en 91 el primer gran evento que hizo Atlas este en honor al instituto y fue un evento maravilloso y vamos en esa ocasión después también llevamos a Forbes ya con ayuda de Atlas pero en ese en ese del 91 realmente fue interesantísimo fue un evento que Atlas trajo más de 40 personas de todas partes del mundo inclusive llegó uno de recién en esa época estaba Rusia abriéndose en 91 y llegó uno de Rusia que no hablaba ni inglés ni español solo ruso y en un parque se perdió no encontraba donde quedaba el hotel y dicen los amigos que gritaba por todos lados Dora de Ampuero era lo único que decía pero logró irse a un hotel este y de ahí ya más o menos mostrar sus papeles a donde venía y al día siguiente lo recibimos en el en el seminario que era en el oro verde en Guayaquil pero bueno ha habido tantas experiencias cañosas y todo pero Atlas sigue siendo uno de los fundamentos para nosotros salir adelante y importantísimo que ahora Atlas pues tiene 500 institutos cuando nosotros empezamos tenía ni 50 y ahora es una entidad muy valiosa y muy digna de conocerla y agradezco toda esta paciencia para escuchar este coloquio individual de sueños y esperanzas un saludo